¿Me dice el nombre de este personaje? Aristarco de Samos. ¿La nacionalidad? Griego. ¿La fecha de nacimiento? Año 310 a.C. ¿Y de qué se lo acusa este señor? De haber propuesto el modelo heliocéntrico del sistema solar, es decir, de colocar al Sol, y no a la Tierra, en el centro del universo conocido. Esta propuesta la hizo después de estudiar la distancia y tamaño del Sol, determinando así que el Sol era mucho más grande que la Tierra. Aristarco, que nació en la isla de Samos, escribió un libro en el cual avanzó una hipótesis alternativa al modelo heliocéntrico. Fue uno de los muchos sabios que hizo uso de la emblemática Biblioteca de Alejandría, en la que se reunían las mentes más privilegiadas del mundo clásico. ¿Tiene algún cráter, don Aristarco? Tiene, tiene. El famoso cráter Aristarco, un cráter emblemático de la Luna, y, como decimos, lo tiene muy bien merecido el cráter Aristarco. Alfredo dio cuenta de que pertenece a la época del 310 antes de Cristo. Estamos hablando de más de 2.000 años. Nació en el 310 y murió en el 230 antes de Cristo. Cuando tenemos estas fechas como dada vuelta, es antes de la llamada Era Cristiana. Entonces estamos hablando de, efectivamente, 2.300 años. Aristarco observaba el movimiento diurno del Sol y de la Luna. Es notable, digamos, yo te pregunto, Eli, ¿cuántas veces más grande que la Tierra es el Sol? ¿Vos qué me dirías? Muy grande, no sé cuántas. Tira un número. Y, no sé, tal vez influenciada por Astrolabio, unas 100 veces más, no sé. Ah, perfecto. ¿100? Sí, 109. Ah, bien. Pero estoy influenciada por Astrolabio. Claro. Muy bien, muy bueno el número. Pero hay que tener noción de ese número. Aristarco, con observaciones y algunas mediciones muy básicas, él está bien, le erró por mucho en los términos actuales. Él dijo que el Sol era 300 veces más grande que la Tierra, pero por lo menos puso el orden de magnitud, cientos de veces. Era un ciento de veces, él dijo trescientos de veces. Eso es lo primero. ¿Y sin telescopio? O sea... No, obviamente, faltaban todavía más de 1500 años para que se inventara un telescopio rudimentario. Observación directa. Lo que pasa es que, en ese sentido, el telescopio no hubiera ayudado mucho, ¿eh? Porque esto es... hay que observar los movimientos, hay que tener alguna idea de la geometría, imaginarse una geometría en el espacio, y se ve que Aristarco tenía todo para hacer esto. Y, en principio, como dijimos, el tamaño del Sol. Él da cuenta de que el Sol es mucho más grande que la Tierra. Lo segundo que da cuenta es de que... Digamos, hay una cosa que casi no había duda de que era que la Luna... Era más chica. No solo era más chica, sino que daba vueltas alrededor de la Tierra. Eso, digamos, es lo que intuitivamente se ve. Uno ve la Luna como retrograda día a día, ya lo hemos hablado. Cada día más a la izquierda, cada día más a la izquierda, cambiando, inclusive, su aspecto, su fase, producto de la iluminación del Sol. Entonces, digamos, había cierto consenso en que la Luna giraba alrededor de la Tierra. Bien, ahí no había discusión. Había que ser un observador no muy atento para darse cuenta de esto. Pero que la Tierra girara alrededor del Sol ya era... es otro cantar. Fue otro cantar, ¿eh? A más de uno le quisieron prender fuego, por decir eso. Ahí leía en un portal, preparando este comentario, decía que Aristarco fue el primero que propuso la revolucionaria idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, idea que fue desechada inmediatamente, decía este portal. Un portal, lo cual no es cierto. Ah, un portal amarillista. Un portal amarillista. Por favor. No, lo cual no es cierto. O sea, a ver, ya hablamos de esto, de que en la Edad Media es como que hubo un retroceso en Europa, pero había toda una ciencia floreciente en los países influenciados por el Imperio Arábigo. Entonces, no era cierto. Digamos, en Europa se había desechado esta idea, no en tiempos de Aristarco, sino muchísimo tiempo después. Pero lo cierto es que Aristarco inspiró a otros a seguir investigando en esta idea. Y seguramente este material que ha aparecido en la Biblioteca de Alejandría ha sido justamente la base que ha permitido a los que siguieron luego seguir estas líneas. Sí, lamentablemente la Biblioteca de Alejandría se destruyó en un incendio y se perdieron muchísimas obras invaluables de la antigüedad. De Aristarco quedó una sola obra, justamente en la que calcula la distancia y los tamaños de la Tierra y el Sol. Y del tamaño eso hablamos. En la distancia, también en los términos actuales le erró bastante. El Sol está 400 veces, 395 veces, para ser más exacto, más lejos que la Luna. Aristarco dijo 18 veces, ¿no? Sabía que estaba lejos. Se quedó corto. Claro. 18 veces más allá de la Luna, él colocaba el Sol y la Tierra orbitando. Por lo tanto, en términos modernos, diríamos, había calculado que el periodo orbital de la Tierra, digamos, obviamente que lo sabía que era un año, él pensaba que la Tierra recorría mucho más lentamente esa órbita. Digamos, no llegó a... No hay nada, ningún documento que hable sobre eso. Sobre un calendario. Pero una primera consecuencia de esta idea geométrica, ¿no? Un radio de la órbita terrestre solo 18 veces más allá de la distancia... ¿Y cuál es la real? 395 veces. La Luna está a 380.000 kilómetros y el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. De todos modos, la contribución de Aristarco fue fundamental y su idea quedó dando vueltas porque otros... De hecho, Eratóstenes, cuando calcula mucho más exactamente el tamaño de la Tierra a partir de la sombra de un gnomon o de la sombra en un pozo. Esto ocurrió unos decenios más tarde... Siempre estamos hablando antes de Cristo. Sí, sí, totalmente. Es decir, a ver, esta gente la tenía muy claro de que la Tierra era esférica. O casi esférica. Bien. Ahí nos damos cuenta de todo este retroceso que, lamentablemente, además nos lo enseñan, ¿no? Ya hablamos de esto en otros programas. Sí, así es. Esto de que cuando Colón salió pensaba que la Tierra era plana. Digamos, Colón sale sabiendo que la Tierra no era plana y lo que nos enseñaron de niños, de niñes, es que solo Colón pensaba que la Tierra era esférica y todo el mundo pensaba que la Tierra era plana con cuatro elefantes abajo y una tortuga flotando en un océano, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas ideas, la verdad, que comparadas con el desarrollo de la ciencia, por lo menos el grupo de Alejandría y todo el grupo griego del Mediterráneo, digamos, esto era una idea estrambótica comparado con este verdadero florecimiento de la ciencia de aquellos años. ¿Puede haber influenciado que todo este conocimiento haya venido acompañado tal vez por esa ubicación geográfica tan particular que tenían en estas islas? Yo siempre pienso, un profesor que tuve de historia en la secundaria, en segundo año de la secundaria, él nos transmitía la imagen de los pensadores griegos sentados en la playa comiéndose un sándwich. No, claro, estos tipos tenían tiempo, se sentaban en la playa comiendo un sándwich a pensar. Claro, tenían tiempo. Y entonces yo siempre me quedó... Y un paisaje impresionante. Un clima, prácticamente podían hacer ciencia todo el año. Claro, no tenían que estar preocupados por el CEPO ni por el dólar. Sí, pero sin embargo en la misma época habían otros que se dedicaban a la guerra, habían otros que se dedicaban al comercio, habían otros que se dedicaban a los cultivos, ¿no? Como siempre las actividades del hombre son muy... Diversas. Muy diversas, pero había todo una... Y esto te va a tener que ver con lo que charlemos en el próximo bloque con el entrevistado. Digamos, había como otra valoración de la ciencia y los científicos ocupaban un lugar destacado en la sociedad y además eran, me imagino yo, y algunos documentos hay al respecto, eran verdaderos referentes, ¿no? De todo tipo. Consultados por los reyes de época. Para resolver problemas prácticos. Ah, bien. ¿No? Muy bien. Hoy conocimos a Aristarco de Samos, nuestro personaje. Hoy abrimos el expediente de este griego que propuso el modelo heliocéntrico del sistema solar.